YouTube Kids no es para niños, ¿y cómo carajo se supone que sea para niños si puedo encontrarme cosas como estas? Pero eso no es todo. Literalmente shitposts, sino que además de este tipo de animaciones bizarras y asquerosas para que las vea un niño, también explotan la moda de turno, como en este caso de Amazing Digital Circus, una serie web muy de moda que la gente aprovechó para hacer cosas turbias con sus personajes con videos como estos. Pomni se sienta en Jax, Pomni castiga a Jax, Pomni se quita la ropa en Minecraft. ¡Es cierto! ¡Ahora tengo un traje de baño! ¡Sí! Pero sí que hay gente que lo trabaja un poco más, que por lo menos hace animaciones, pero mezclando un montón de cosas virales, como meter a Baldi, Mario, un Steve falso y a Sonic en el Rainbow Friends o en el Garden of Bambam. Pero si querés ver más de toda esta mierda, te dejo el video completo en mi canal. ¡Suscríbete!